Despídete de los cansancios, dolores musculares, el estrés, elimina la mala circulación y mucho más. Solo prepara este remedio casero y querrás darme las gracias. Cuando sepas todo lo que este remedio puede hacer por ti, querrás hacerlo hoy mismo. Sean todos bienvenidos a un video más de tu canal Salud con Sugerirías. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo video. Ya sea por una mala postura, un esfuerzo al hacer ejercicio o una mala posición al dormir, el dolor de espalda suele atormentar el día a día de muchas personas. Aunque no lo creas, existe un responsable silencioso que también provoca esos terribles malestares, el estrés. El estrés y la ansiedad provocan la tensión de los músculos de la espalda, el cuello y la mandíbula. Otras de las causas de los dolores musculares radican en el cansancio, el ejercicio intenso, la tensión o la mala postura. Si eres de los que padecen muchos de estos dolores, este remedio puede ser de ayuda para ti, ya que este remedio combate los dolores musculares, elimina la mala circulación, limpia la piel, sube las defensas del cuerpo, combate la retención de líquidos y mucho más. El ingrediente principal de este remedio es la piña. Esta fruta es una de las preferidas por muchas personas, no solo por su rico sabor, sino también por sus increíbles beneficios que aporta a la salud. Ya que la piña combate los dolores musculares, fortalece las defensas del cuerpo, es buena para la piel, ayuda a perder peso, es buena para la circulación y mucho más. Antes de continuar, te invito a compartir este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también conozcan este valioso consejo. Empecemos de inmediato con la receta. Ingredientes Ingredientes 1 1 1⁄2 piña 1 1⁄2 taza de avena entera o molida 1 pedacito de jengibre Y 300 ml de agua Preparación Deberás pelar la piña Para luego picarla en pequeños trozos. Luego pelar el jengibre Y partirlo en rodajas. Después agregar todos los ingredientes en la licuadora Y licuar bien. No te olvides de decirme en los comentarios desde que ciudad o país estás viendo este video. Modo de uso Para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.